¿Lo ves? Una tontería, igual que el truco de esta noche. Seguro se verá espectacular, pero todo depende de esta llave pequeñita que llevo escondida en mi manga. Sin ella, estaría acabado. ¡Lo felicito! ¿Saben qué? Deberían ver el show desde atrás. Descubrirán cómo se hace la salchicha mágica. ¡Qué asco! ¡Wow! La vista aquí es increíble. Gracias, Andy. No me llames así. Oigan, me encantaría quedarme charlando, pero ¿debo actuar? ¡Ey! ¿A dónde vas? El show va a empezar. ¡Bienvenidos, terrícolas! ¡Llegó la hora! ¡Soy Sander Universal! Hoy voy a presentarles mi truco más peligroso. ¡El agujero negro explosivo! Cuando mi asistente encienda la mencha, tendré un minuto para escapar antes de que el cohete me queme vivo. ¡No puedo creer lo que veo! Yo tampoco. Son como seres hechos de músculos. Estamos a punto de ver al mejor escapista de todos los tiempos. Y no estaríamos aquí si no fuera por Wayne. ¿Wayne? Amigos del público, les diré algo. No importa cuánto grite, mis asistentes tienen prohibido ayudarme. ¡Párenle, show! ¡Por favor, párenle, show! ¡Párenlo! ¡Párenlo, por favor! ¡Dígale! ¿Wayne no vino a ver el show de Sander? ¡Quiere vengarse! La amistad de Wayne fue la mejor ilusión de la historia. Vaya, está dando todo por el show de hoy. ¡Ven, chicos! ¡Hay que parar el show o algo! ¡No está bien! No, solo está actuando. Es un problema profesional. ¿Randy? No enciendas eso, Randy. ¡No enciendas eso! ¡Hablo en serio, Randy! ¿Debemos hacer algo? ¡Wayne, dame la llave! ¡A bailar! Sander, ¿cómo puedo detener el cohete? No podrás. Se necesita la llave. ¿Crees que podría ser algún truco de magia para resolver esto? ¡La magia ayuda! ¡No! ¡Ay, eres tan tonto! ¡Guau! ¡Me encanta la danza aérea! ¿Por qué, Wayne? ¡Oh! Si viniste por Sander, tendrás que pasar por mí. ¡Ah! ¿Buscabas esto? La magia no es tan inútil, ¿no es cierto, Sandy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Siento haber dicho eso! ¡Vamos! Quizá haga que te comas todas esas palabras, ¿cierto? ¡Niño, apúrate! De acuerdo, de acuerdo. ¡Ay, es muy tarde! ¡Randy, despedido! ¡Despedido, Randy! ¡Sander! ¡Oh, no! ¡Ya se ha ido! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, Sander! ¡Aún está vivo! Por poco, gracias a ustedes, he vuelto a creer en la magia, chicos. Vas a ser un gran ilusionista algún día. ¿Me habla a mí? Entonces, ahora que cree de nuevo en la magia y esas cosas, ¿podría venir a casa y hacer algún truco? Me encantaría, amigo, me encantaría. Pero debo ir en forma urgente a un hospital. Si usted escapó, ¿qué pasó con Wayne? Temo que la nave madre lo transportó hasta el vacío infinito del espacio.